Déjame besarte más Tú dime cuándo y dónde que yo te sigo Quédate un ratito más Que yo todo el día quiero estar contigo Ven, dale, llama pa'l arrebato Porque lo que quiero es formar un relato Toda la noche hacerte un retrato Tus labios de frambuesa tienen ese dato Ven, dale, llama pa'l arrebato Porque lo que quiero es formar un relato Toda la noche hacerte un retrato Tus labios de frambuesa tienen ese dato Deja que tu cuerpo con el mío ya me suba Vente conmigo, vamos a hacer una locura La noche está encendida, prende un feeling, no te aburras Y la temperatura de las diez hasta la una Y el celular, quiero que vengas y déjate llevar Tu cuerpo lento, lento, como el mar La noche puesta para comernos ya Vente pa' acá que la gata tiene un piquete encendido Tu cuerpo tiene tu feeling prendido Ponte pa' mí y que eso sea de todo fijo Somos extraños pero ahí sí conectamos rico Ven, dale, llama pa'l arrebato Porque lo que quiero es formar un relato Toda la noche hacerte un retrato Tus labios de frambuesa tienen ese dato Ven, dale, llama pa'l arrebato Porque lo que quiero es formar un relato Toda la noche hacerte un retrato Tus labios de frambuesa tienen ese dato Pasa en la dis para que vengas a buscarme Porque sé que llegas y ya no podrás soltarme Toda la noche vas a mirarme Y sé que luego ya no podrás aguantarte Junto a la nota hacerte Ya no podré solo contentarme a mirarte Cuando esté conmigo yo voy a cuidarte Y sé que pronto yo podré enamorarte Dime si esta noche tú podrás encontrarme Vamos juntos y nos vamos ya En la nave Ven, dale, llama pa'l arrebato Porque lo que quiero es formar un relato Toda la noche hacerte un retrato Tus labios de frambuesa tienen ese dato Ven, dale, llama pa'l arrebato Porque lo que quiero es formar un relato Toda la noche hacerte un retrato Tus labios de frambuesa tienen ese dato